hola chicas bienvenidas nuevamente a mi canal cómo han estado las extrañado ya sé que no he subido vídeos hablando así que en este vídeo les voy a mostrar cómo hice este maquillaje con brillo dorado es para una quinceañera mariachi así que si quieren ver cómo hice este maquillaje continúa viendo mi vídeo para comenzar voy a usar el lápiz de anastasia para rellenar sus cejas es en el color café oscuro ya había hecho sus cejas y después le pregunté que si estaba bien si podía grabar y me dijo que sí así que fue cuando empecé a grabar y aquí nada más estoy limpiando sus cejas usando el corrector de tart el shade tape y es en el color light la brocha que estoy usando es una de morphe y es la e 11 esta me gusta porque está bien planita y como pueden ver hace las líneas super derechitas para limpiar las cejas así que por eso me gusta usar mucho esta brocha y también vamos a usar el mismo corrector como base para nuestras sombras después de aplicar el corrector en todo el párpado ahora voy a tomar una fluffy brush y nada más vamos a difuminar todo el corrector y quitar cualquier exceso de corrector y la brocha que estoy usando también es una de morphe y es la e 28 y ahora para las sombras voy a usar la paleta de anastasia la soft glam y el color que voy a aplicar es el burnt orange este color lo voy a aplicar en toda la cuenca y la brocha que estoy usando también es una de morphe y es la g 17 este color también quiero que esté muy enfocado en la ve exterior del ojo como en la cuenca así que me voy a enfocar este color en esas dos partes y lo voy a difuminar porque también va a ser mi color de transición después de aplicar y difuminar la primera sombra ahora voy a tomar un color café oscuro como café chocolate y este color es de la paleta de James Charles este color lo quiero enfocar en la ve exterior del ojo como pueden ver quiero que ese color esté muy intenso en esa parte del ojo así que me gusta primero aplicar la sombra como empalpaditas y luego me enfoco en difuminar esto va a hacer que ese color esté muy intenso en esa parte y es lo que queremos después de aplicar la sombra café chocolate ahora vamos a regresar con la primera brocha que usamos para aplicar la primera sombra y solo quieres difuminar los dos colores para que se miren perfectos y bien difuminados es lo que quieres y en esta parte tómate tu tiempo porque no quieres que se miren las dos líneas quieres que los dos colores se mezclen perfectamente cada vez que difuminamos las sombras se quita un poquito la intensidad de los colores así que aquí vamos a aplicar un poquito más del café chocolate en la ve exterior del ojo y lo restante de la sombra sin agregar más sombra lo queremos agregar en la cuenca esto va a hacer que se miren más como más definida la cat crease y es lo que queremos y no se te olvide otra vez difuminar más las sombras usando la primera brocha y ahora es tiempo de crear nuestra cat crease aquí estoy usando la brocha de BH Cosmetics y es la V7 y tengo un video mostrándoles como hago la brocha así de plana se los voy a dejar en la descripción de abajo y primero agrego un poquito de corrector en el párpado luego hago que mis clientas miren hacia el cielo y cuando hacen eso eso les hace una línea más o menos de dónde va a terminar su cat crease y esto te va a ayudar para saber exactamente dónde terminarlo y después de checar que todo esté perfecto ahora voy a tomar una brocha de Morphe y esta es la E18 esta brocha la voy a usar para difuminar el corrector con nuestra sombra ahora voy a tomar una brocha y la voy a pasar por toda la cat crease con palmaditas para quitar cualquier exceso de corrector y ahora es tiempo de difuminar nuestra cat crease con la sombra así que ahora estoy agregando un poquito del café chocolate de la paleta de James Strauss ahora usando otra vez la paleta de Anastasia, la Soft Glam voy a tomar el color Fairy y lo voy a aplicar en toda la cat crease este es un color dorado a mí siempre me gusta aplicar una sombra debajo del brillo creo que eso te ayuda a que el brillo sea más intenso y se mire mucho más bonito después de eso ahora otra vez voy a regresar con el café chocolate para difuminar el dorado con el café ahora es tiempo de hacer nuestro wing eyeliner, nuestro delineador recuerden siempre hagan el delineador antes de aplicar el brillo porque si lo aplicas después de aplicar el brillo tu delineador no se va a ver así lisito se va a ver como lumpy y no se va a mirar derechito y vas a tener un poquito más de problema en crear tu delineado así que primero haz el delineado antes de agregar el brillo y vas a ver que se va a mirar mucho mucho mejor ahora es tiempo para el brillo y estoy aplicando un pegamento y este es de NYX el Glitter Primer y lo estoy aplicando con palmaditas con uno para aplicar los labios desechables creo que se me hace mucho mejor usar uno de estos y el brillo que estoy usando es el de MAC y es en el color gold, en el color dorado y eso es todo lo que hago solo aplico el pegamento con palmaditas y lo mismo con el brillo esto va a hacer que no se te caiga mucho en la cara porque ustedes saben que el brillo es really messy el brillo se va por todos lados cuando lo haces con palmaditas vas a tener menos en tu cara y va a ser mucho más limpio y la brocha pequeñita que estoy usando para aplicar el brillo es una de Morphe y es la M213 y eso es todo para los ojos ahora vamos a limpiar la cara y quitar cualquier brillo o sombra que haya caído en la cara recuerden siempre comenzar su base con una cara limpia y aquí solo estoy usando una toallita de Neutrogena de una makeup remover y siempre me preguntan como le hago para saber la base y los tonos aquí les estoy mostrando como lo hago y el tip que siempre les digo recuerden que la base tiene que combinar su cuello y no su cara y la base que escogí aclaro que fue la del lado derecho como pueden ver es la que combina mejor con su piel ahora estoy usando un poquito de Moisturizer o de crema y ahora estoy usando el primer y mi primer favorito es el de Benefit el Professional este te ayuda con tus poros y hace que tu piel se mire súper lisita ahora para aplicar mi base siempre me gusta usar una Beauty Blender siempre les digo la Beauty Blender la puedes usar para todo para la base para el corrector para aplicar el polvo así que esa es la razón que me gusta usar mucho la Beauty Blender también para limpiar la ceja de arriba me gusta usar la misma base esto hace que se mire mucho más limpiecita después de difuminar toda la base decidí agregar un poquito más solo para agregar un poquito más de cobertura y ya nada más usé otra vez mi Beauty Blender para difuminarla y se mira perfecta aquí les voy a dejar otro tip como miran que cuando uno usa brillo el brillo a veces quedan pedacitos de brillo por todos lados así que este es uno de mis tips favoritos cuando ya tienes la base y tienes brillos por la cara usa uno de estos para aplicar el rimel y pásalo por donde están los brillos y esto va a hacer que se caiga el brillo y no te va a quitar la base si es lo que si me explico porque también otro de mis tips es hacerlo con tape pero como ya tiene la base decidí usar esta así que ya y aquí solo estoy aplicando el corrector y claro otra vez usando mi Beauty Blender solo para difuminar todo el corrector este corrector es de MAC y es en el color N15 que por cierto se me olvidó mencionar la base que estoy usando en ella que también es la de MAC es la Studio Fix Fluid y decidí irme con el color NC15 los dos colores que usé es el NC20 y el NC15 y claro que el NC15 era perfecto para el color de su base después de aplicar y de difuminar todo el corrector ahora es tiempo de sellar y voy a usar mi Translucent Powder de Laura Mercier para sellar su corrector este lo voy a aplicar en todos los lados donde apliqué el corrector cuando todavía tiene el polvo en su cara me gusta aplicar la sombra debajo de la línea inferior de las pestañas creo que así se dice no sé si I don't know did that sound right línea inferior de las pestañas I think so anyways voy a usar el mismo color café chocolate y después voy a aplicar el primer color que usamos el Burnt Orange para difuminar ese color chocolate ahora para agregar un poquito más de color en su cara voy a usar el bronzer de Physician Formula huele muy muy bonito huele como a piña colada o como coco I don't know pero este bronzer lo recomiendo para las personas que tienen su cara muy clarita o que su piel es muy clara este es perfecto para ustedes y ahora es tiempo de quitar todo el polvo extra y regresamos con los ojos vamos a enchinar sus pestañas y agregar un poquito de rimel en sus pestañas naturales para tener las listas para nuestras pestañas postizas y no se les olvide agregar rimel en las pestañas de abajo eso hace mucha diferencia y ustedes van a ver y ahora voy a aplicar un poquito de rubor después vamos a aplicar las pestañas postizas y luego vamos a sellar todo el maquillaje usando el Fix Plus de MAC este es en el Lavender y huele muy muy bonito ahora para el lagrimar voy a usar un iluminador de MAC no recuerdo bien el nombre pero también este lo voy a usar claro como iluminador y ese color está muy muy bonito lo compré porque cuando me metí a la página de MAC era uno de los mejores sellar entonces pensé ok tal vez necesito y es tan bonito está muy muy bonito si mira muy bonito todos los productos que estoy usando los voy a poner en la descripción de abajo yo sé que a veces se me olvida agregar unas cosas pero voy a tratar de poner todo lo que estoy usando y aquí estoy usando el delineador de NYX para tapar cualquier pegamento de pestaña que se mire y aquí solo estoy cepillando sus cejas usando un rimel que es como de gel es un rimel transparente y la verdad yo pienso que funciona muy bien y eso es todo ahora es tiempo para los labios voy a delinear sus labios usando este lápiz de la marca Bite y creo que es en el color 080 y para labial decidimos usar uno de MAC y no recuerdo el color pero claro lo voy a poner en la descripción de abajo es de la colección de Patrick Star y este color rojo oh my god es mi favorito siempre siempre lo uso creo que cuando uno aplica un labial rojo ni respiras no quieres que se te pase nada porque se te pasa poquito ya ahí estuvo se acabó así que como pueden ver tomo mi tiempo especialmente cuando es labial rojo toma tu tiempo en aplicarlo ok chicas y este es el look final de mi hermosa quinceñera mariachi espero les guste este video y este tutorial que por cierto voy a subir algunas fotos de su photoshoot que ella hizo ese día que yo la maquillé y la peiné van a estar en mi instagram y mi instagram es rosita underscore aliana así que si quieren ver estas fotos síganme en mi instagram y eso es todo si les gustó este tutorial no se les olvide suscribirse a mi canal denle like a mi video déjenme un comentario abajo y si tienen algunas sugerencias de nuevos videos no se les olvide también dejarlos en los comentarios de abajo y eso es todo nos vemos en el próximo video bye bye oh he looks so pretty this one's more like this has like a blueish undertone and this is more like an orange undertone this one yeah ok how do you feel the way lipstick you like it okay let's get on you